Bueno, y así de esta manera llegamos al final del programa de hoy que hemos compartido gran parte de lo que nos ofreció este Congreso de Ingenieros Agrónomos aquí en Santa Fe. Ellos tendrán la próxima convocatoria dentro de dos años, esto que hace también a la necesidad de charlas de actualización y desafíos tecnológicos también que los ingenieros agrónomos están dispuestos a compartir con todo el potencial agrícola y ganadero, por supuesto, de nuestro país. Pero durante el desarrollo de este Congreso también nos hicimos una escapadita porque compartimos la camaradería y la previa de lo que ofrece el turismo de carretera en Rafaela como en distintas partes del país, este turismo de carretera que se vive de una manera muy especial. Allí en la planta de Spidagro fueron convocados todos los pilotos, no solamente los del turismo de carretera sino de las otras fórmulas que también se identifican y mucho con el apoyo y agradecen, por supuesto, el apoyo que reciben de Spidagro. Y también tuvimos oportunidad de que pudimos invitarlos a Fontanita y a Mariano Werner, que por supuesto, un entrerriano que tiene un protagonismo muy especial, jóvenes muy simpáticos y muy amables que se acercaron hasta aquí, hasta el Congreso, aquí en el puerto de Santa Fe. Y tuvieron la oportunidad de saludar a todos los ingenieros agrónomos y por supuesto, le transmitieron la posibilidad de que manejen de una manera sustentable y con mucha responsabilidad los agroquímicos que ellos se van a encargar de manejar también muy fuerte en cada uno de los autódromos del país y llevar adelante su pasión como lo viven domingo tras domingo en distintas categorías porque no solamente el turismo de carretera sino también en el Super TC2000. Y allí estuvimos con el Flaco Traverso y aquí está la gorrita de Spidagro autografiada por Juan María Traverso. Podés acceder a www.martinbustamante.tv, nuestra página web. La semana que viene vamos a seguir durante toda la semana recibiendo los que quieran participar y vamos a sortear esta gorrita de Spidagro autografiada por nuestro amigo el Flaco Juan María Traverso, un piloto realmente con historia. Les digo hasta la semana que viene y muchas gracias. Una vez más nos reencontramos aquí por toda esta red de medios que dispuestos a estar con todos ustedes compartiendo siempre el material periodístico del mejor nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!